El poeta y el músico, en un solo as, se dan cita para hacerle dúo a la mujer y a la selva. Será un contrapunto de manos sobre el teclado, tratando de imitar el vuelo de las gaviotas, el silbo del martín pescador, el canto de la calandria, el rumor del río, el silbo del viento, la voz de la noche, el alerta de los chajá, el silencio del nutriero, el compás de los remos, el rasgido del trueno, la angustia de las falsas, la clarinada del alba, el llanto de los ausales y el gemido del junco. Todo escrito para ser esculpido en el último pentagrama de la vida, el de la mujer. Quiero besarte con mi voz hecha caricia, quiero abrazarte con mi música natal, sentir vibrar dentro de ti en un eclipse, todo el misterio de tu amor y de mi amor. Tu cuerpo bello es la tierra misionera, tu voz cascada, viento río que se va. Salva tienes nombre de mujer, vuelvo a nacer en cada beso que me da. No me niegues, déjame que te acaricie, y recíbeme en tus brazos de mujer. Tu sueño ser amante de tu tierra virgen, tal vez mañana sea tarde al despertar. Si me ocultas en tu pecho la arrogancia, el orgullo, la altivez de ser mujer. Yo soy incluso porque no soy de tu tierra, pero presiento que eres mía y te amaré. Si me ocultas en tu pecho la arrogancia, el orgullo, la altivez de ser mujer. Tus ojos miran a lo lejos desde el norte, tienen delante todo el valle litoral, y en la dulzura que le ofrecen el paisaje, se encuentran frente a este amante y soñador. Deseo ser tu amigo y eterno compañero, sentir que tienes el valor que tengo yo. Salva tienes nombre de mujer, vuelvo a nacer en cada beso que me das. Vuelvo a nacer en cada beso que me das. Vuelvo a nacer en cada beso que me das.